Es muy difícil meterse en la piel de un personaje que estaba siempre dando pistas falsas, que estaba... no sabía si estaba mintiendo o no estaba mintiendo, mal. Hace poco vi la rueda de prensa de cuando presentó en el año 95 el disco The Outside y el primer periodista le saludó y la primera pregunta que le hizo fue ¿Ahora mismo estás haciendo una representación teatral o lo estás haciendo tú mismo? Sí, es que esa era la sensación que se tenía siempre con Bowie y con muchas de sus canciones. Te voy a contar un poco la anécdota con la que hablo el epílogo. Cuando yo vi en un concierto en Birmingham en el año 2003, tomamos una canción que se llama The Only Sky y que la letra se asegura que no es el chico más solitario. que es feliz, que está en la hora de la gente que quiere y tal. Termina la canción y cuando se va apagando la ovación, dice pero no es así, lo que acabo de cantar es mentira. Y se ríe y después dice no, no, era verdad. Fijaos lo complicado que es tratar de meterse en la... y tratar de comprender antes de dentro a un personaje así como hace también en el libro, ¿no? Entonces, otra de las virtudes es como va desvelando los distintos personajes que fue creando Bowie, ¿no? Y que el primer personaje que creó Bowie fue Bowie. En realidad, él era David Jones y David Bowie son personajes artísticos. Entonces, son personajes que van superponiendo unos con otros. O sea, que no es... Bowie tampoco era la persona más cuerda mentalmente como para... Ni siquiera era el mismo que tenía claro cuándo estaba siendo uno y cuándo estaba siendo otro, ¿no? Y bueno, pues... Eso está fenomenalmente contado en el libro, ¿no? La verdad es que fue una gozada verlo. Tiendo en cuenta que lo leí todavía en plena pandemia, pues la verdad es que... No podía quitarme de la cabeza una imagen muy dura, pero que a veces es muy bonita, ¿no? Entonces, no sé los que ya he visto el vídeo de Lazarus, el último videoclip que grabó... Hay una escena en la que él está escribiendo. Está escribiendo, como puede ser, una tela, una interpretación. Y se ve con una risa enorme, está acelerado escribiendo porque le está presionando la muerte. Entonces, hasta el último momento de su vida estuvo creando y sin perder esa motivación. Y bueno, lo que transmite el vídeo es que no era por dejar una última huella para la posteridad. Es decir, sencillamente porque para él, en esas composiciones de su vida, seguía siendo crearse que es una fuente de sentido, ¿no?